Me llamo Ismaria Rodríguez González, llevo 26 días de vuelta en Andes. Estoy reclamando con todo mi derecho a este gobierno que se me impacta justicia y que cumplan con su obligación, la que ellos no han sabido recuperar, que se me diga a qué hora murió mi hijo, en qué lugar fue encontrado, en qué lugar fue encontrado, que el ADN, el resultado me lo den oficialmente, no verbal ni burroso, que el nombre de los asesinos me lo den oficialmente y que el día del juicio sean capaces de que a mí se me cite, porque espero que en ese juicio yo debo de estar. Por ese motivo, llevo 26 días de Andes reclamando el gobierno, donde se me ha llevado dos veces especialidades, ya que se me ha presentado una gastritis aguda y presión baja, donde ahí se me ha puesto oxígeno y suelo. Pero lo único que yo recibo de este gobierno es que me sigan reprimiendo, tanto a mí como a mi familia, que se me amenacen y que se me burlen las he ido. Yo, una de las tantas burlas que he recibido de este gobierno es que después de haber pasado dos días con una noche en el cementerio de Guanabacoa, cerrado por la CEI y rodeada de él, se me da un documento donde dice que yo había pasado la noche en la funeraria de Guanabacoa velando el cuerpo del niño, tanto que eso es muy cierto. Y otra es que en medicina legal, el médico que hace la necrosis sin autorización se llama raya. Esa es una de las tantas cosas, al igual que después de haber estado cuatro días con cuatro noches en un hospital psiquiátrico donde estaba cuidando a mi nuera, llego a mi casa y me encuentro que el carro estaba parado frente a mi casa, pintado de rojo, sin chapa, cuando este carro tenía que estar en depósito. Por eso me pregunto que hasta cuándo y hasta dónde este gobierno se no va a aprender a respetar los derechos de una madre, la que una familia reclama y destruye. Gracias. 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 Gracias.